La verdad es que no lo tuve muy claro, nunca. Me gustaba dibujar, de hecho yo hice, antes estábamos Buh y Kou y yo hice una opción que había en Valencia de tecnológico, pero di latín y griego y dibujo. No sabía lo que quería estudiar. Pues Ana Cruz es un arquitecto técnico que le gusta la obra mucho, ha estado mucho trabajando, llevando direcciones de obra, coordinación, en estudios y que algún día, en contra de lo que ella pensaba que nunca podría llegar a la clase porque era un poco cortada, aunque no lo parezca, tuve la oportunidad de entrar como asociada en esta universidad. Y bueno, me gusta estar con los estudiantes y sobre todo con mi escuela. ¿Pasiones? Como te he dicho antes de la lectura, como no puedo leer mucho durante el curso, pues en Navidad y en verano, pues suelo leerme entre cinco o ocho libros cada periodo de vacaciones, mis hijos. La Universidad de Granada, pues es una gran empresa, que creo que es la primera empresa que tiene Granada, pero que es una empresa un poco peculiar, porque creo que le da toda la vida a la ciudad de Granada, se la da la Universidad. El integrar a todos los alumnos que hemos estado estudiando en esta universidad y formar parte de esta gran universidad, es nuestra casa. Entonces yo creo que muchos salen y se van y otros tenemos la suerte de quedarnos aquí. Entonces es la mejor manera de recoger a esos egresados que se fueron. El primer año ya sabes que en esta escuela pues es un poco duro, porque es una carrera dura, pero muy bien, muy bien porque yo puedo hablar de esta escuela, que fue donde yo estudié y donde sigo, el ambiente de trabajo es muy bueno. Entonces trabajábamos, igual que ahora en equipo, con todos los compañeros, los profesores, que voy a decir, eran muchos todavía están aquí y otros pues ya jubilados. Entonces mi paso fue muy bueno. Muchísimas, como te he dicho antes, aunque no lo parezca, yo era muy cortada y entonces cuando llegábamos a clase de estructuras con Félix Lazo, que era una de las... no entraba a clases cuando estaba llenas porque había que entrar por la puerta. Y otra que tuve con él, también con Félix Lazo, nos sentábamos en el gallinero porque había como 300 personas, estábamos en clase de estructuras y no se podía hablar, no se podía, claro, estábamos detendiendo. Y a mí un gracioso se le ocurrió tirarme la goma y cuando fui a levantarme me reía y me dijo, señorita, usted de que se río, que se me ha quitado la goma. Y dice, pues salgase usted y se ríe en el pasillo. Esa fue una de las que... divertida, luego hablé con ellos, pasa nada. Tres recuerdos. El primer día que entré, que conocí a la persona con la que ahora es mi marido, fue la primera persona que conocí en la clase de construcciones arquitectónicas de primero, en construcciones, el día que me fui y el que volví. Y volví al mismo aula donde yo recibía la clase de geometría descriptiva, en el mismo grupo, que era el primero de FEPO en la tarde, y con mi profesor de geometría descriptiva, que era Melguizo, cuando él se jubiló entre ellos. Ese es mi gran recuerdo. Mira, el día que le entregué a mi padre la tesis doctoral, ahora, desgraciadamente, ya falleció, le dijo a mi madre, mira, lo que ha sido capaz tu hija de hacer. Eso siempre lo llevaré conmigo. Este año, ya sabéis que tenemos 50 aniversarios, hacía 50 años que comenzó esta escuela a funcionar, y tenemos muchos eventos, que ya se han hecho varios, vamos a seguir haciendo. Pero uno que creo que va a ser muy importante para alumni, es que queremos hacer una reunión de todas las promociones, o de todas las personas que puedan venir, de las 50 promociones que han pasado por esta escuela, y queremos que alumni esté presente con nosotros, porque de hecho, eso es alumni, juntas promociones y juntas alumni. Bueno, muchísimas gracias Ana. De nada. Inscríbete en alumni.ugr.es. Y también puedes seguirnos en los perfiles de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, buscando Alumni UGR.